...juego con tres hombres atrás de nuevo, como ya hicimos el... ...tres goles a favor, cero en contra, en los dos partidos en el Camp Nou, Alves... ...pisa a área de nuevo ante Daniel, le supera, retrasa la pelota para Messi... ...Messi apoyando a Santiago, Messi... ...apertura para SES, evitando salir fuera de juego... ...para Alves, Alves para SES... ...y levanta el asistente... ...falta... ...el bando de línea va quitando la falta... ...fuera del área... ...ha superado a Alves, Alves, cada periodo... ...nos vamos ya... ...no se puede pasar a ser la contra... ...y al final del ex del Barcelona... ...de estas tres fábricas de marcando de nuevo hoy también... ...tres tantos consecutivos haciéndolo a la Liga... ...además de las otras competiciones... ...es que va a llegar a varios puntos... ...suele un partido a grande limpio, por cierto... ...y vamos a ver... ...Messi intentando ya marcar de forma directa... ...el Thiago... ...tentó ahí una rosquita... ...pero estaba bien atento a Andrés Fernández... ...saca rápido el portero murciano... ...el Barcelona... ...el tercer hombre... ...el tercer hombre con... ...los pases dentro para que una acera... ...Messi quería buscar a Cesc Fábregas... ...y al final le acaba llegando el golón a Andrés Fernández... ...casi 87 minutos de partido... ...el Barça... ...pasa por encima... ...y a Osasuna en esta cuarta jornada de la Liga... ...PB Uruguay... ...ahí vemos de nuevo a Uzue... ...y también... ...por supuesto Andrés Iniesta... ...y ahí Alexis... ...la Muriesa... ...la más Muriesa... ...viendo el partido desde la grana... ...y aquí la intervención de Andrés Fernández... ...el joven portero que no va a olvidar... ...por supuesto nuestra visita de... ...de su equipo al campo... ...en esta cuarta jornada de la... ...2011-2019... ...los resultados no nos pasan... ...a menudo y... ...y el Barça lo vuelve a protagonizar... ...una temporada más... ...el Real... ...se llevó fin lo que el día... ...y no hace tanto, ¿no? Sí... ...no tiene que ir... ...le damos la posesión... ...alguien había bajado dos puntos... ...pero con 73%... ...probador de... ...yo no sé si despide... ...la era guardiola... ...probablemente sí... ...probablemente está en la mayor posesión... ...e insistimos... ...hay un dato... ...muy significativo... ...es que Apache Puñal... ...y a Manuel Jesús Ortiz... ...a Lolo... ...no prácticamente todo el partido... ...dos hombres importantes... ...en la medula de Ushasuna... ...y si no les ha dado un trabajo... ...que no han tocado la pelota... ...Ninor ha tenido alguna opción... ...en alguna carrera... ...un disparo incluso desde la frontal... ...en este segundo periodo... ...y los de atrás... ...pues... ...han intentado sacar algún balón... ...pero... ...ese confrontaje que veíamos... ...aí en la pantalla de 83... ...la posesión es... ...muy contundable... ...para este Barcelona... ...que va a cerrar el partido... ...con este 8-0... ...y ahí vemos a... ...el palco de autoridades... ...con los dos presidentes... ...en el centro de las imágenes... ...en este tremendo balacado... ...que se lleva... ...Cosa Suna... ...recuerden que el próximo miércoles... ...28 de septiembre... ...a las 9 de los 4... ...sólo y en exclusiva... ...el gol de televisión... ...Champions... ...pate Borisov... ...Football Club Barcelona... ...no se lo pierdan... ...el miércoles 28... ...a las 9 de los 4... ...champions... ...en exclusiva... ...el gol de televisión... ...Football Club Barcelona... ...sólo... ...con televisión... ...van a poder ver este par... ...de Borisov Barcelona... ...como sólo puede televisión... ...verán el martes... ...27... ...las 20.45... ...el Nápoles... ...Villarreal... ...vaya pedazo de partido... ...también... ...en el equipo de Gabriel... ...sub de Italia... ...estamos bien... ...el último minuto... ...veamos señalar... ...un informable... ...probablemente... ...no por el resultado... ...entro hacia... ...la derecha... ...ahí está... ...Ibrahima... ...pueda marcar... ...Los Asuna... ...que lo acaba probando... ...que... ...Cerque Busquets... ...se la lleva... ...a Felay... ...intenta pisarla... ...Felay... ...jugando para Viña... ...tocando la pelota... ...ya abogada... ...con apertura... ...hacia el costado... ...derecho... ...ahí vamos a entrar... ...en el tiempo añadido... ...el balón... ...y... ...el balón... 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 ...lo Messi, eh... ...ha rematado... ...en el pecho... ...no se vamos a verlo... ...ahí por abajo... ...clarísimo... ...y aquí se verá... ...perfectamente... ...el remato... ...muy parecido a quien... ...que hizo... ...en el Mundial de Club... ...de ano... ...y que sirvió... ...para que el... ...Barlón... ...muyo Messi... ...entonces se dijo... ...que había marcado... ...con el corazón... ...y Dios feliz... Uno de añadido, 20 segundos para que se acabe este festival de la zona, el público va a tocar el terreno de juego, en este caso el estadio, con lógicamente cara de felicidad por esta victoria. En la liga ante la Real y en la Champions ante el Milan. Valor colgado al área, se va a acabar el partido, pues no hay tiempo para más, se acaba la cuarta jornada de UBA en el campo, al final inspiratoria. Valor colgado al área, se va a acabar el partido, pues no hay tiempo para más, se va a acabar el partido, pues no hay tiempo para más, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido, pues no hay tiempo para más, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido, pues no hay tiempo para más, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. Valor colgado al área, se va a acabar el partido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video